Para el sorbet, cortar trozos de mango, mixear junto con el almíbar. Llevar al freezer en una placa. Una vez congelado, procesar con un mixer. Para la fruta, cortar sandía y melón en cubos. Reservar, cortar una lámina de mango y hacer una juliana. Para la crema de yogur, batir claras a nieve, incorporando un poco de azúcar. Una vez listas, mezclar con el yogur, colocar en una manga y refrigerar. Acabo de sacar la crema de yogur de la heladera y el sorbet de mango del freezer. Vamos a emplatar. Empezamos con las frutas. El melón y la sandía, frescas. Acuérdense que pueden poner otras frutas, papaya, ananá, durazno. Yo creo que esta porción va a estar suficiente. Muy bien. Vamos con la crema de yogur. ¿Se acuerdan que había puesto en una manga? La había llevado a la heladera a enfriarse. Vamos a cortar bien. Y vamos a hacer un círculo todo alrededor. Ahí va a estar súper bien. El sorbet de mango. Qué lindo, fresco. Un poco de menta. Y además, la juliana que tenía fresca de mango. Qué lindo, qué postre, qué rico, qué fresco. Me voy a disfrutarlo con Paola. Qué bueno hoy un postre. Y qué lindo postre, Sole, que preparaste. La verdad que... Gracias. Tengamos en cuenta que el postre en general es una mala palabra. Termina siendo lo prohibido y acá lo prohibido se transforma en lo más deseado. Entonces es lo primero que habitualmente escuchamos que nos sacan de un plan cuando queremos bajar de peso. Y claramente no se trata de hacer dieta. Se trata de hacer un cambio de hábito. Y tenemos que tener en cuenta que la porción de un postre tiene que ser la que necesitamos para que realmente no impacte en nuestras calorías del día. Hagamos una recreación juntas. Entonces, pensemos esto. Viene un postre, después de haber comido un primero y un segundo plato. ¿Tenemos hambre de verdad? No. No tanto. Tenemos ganas de comer ese postre que está tan rico. Entonces, tengamos presente. Dieta no. Postre sí. Y sí a los cambios de hábito porque eso es lo que realmente va a perdurar en el tiempo. Si empiezo una dieta hoy y otra mañana y otra después y digo que no a los postres, no sirve. Lo importante es cambiar los hábitos para que nos duren el tiempo y siempre tener el buen resultado que estamos buscando. Y acuérdense que comer rico y liviano es posible. Los esperamos con nuevas recetas. Chau, chau.